hola mis queridos amigos de creatividad sin límites como están gustos saludarlos en esta ocasión estamos viendo aquí a nuestro juan y el maestro jose perdón leonel este ellos el día de ayer pusieron silicón el maestro de silicones es ello el día de ayer pusieron este sello y esperaron a que se secara y entonces el día de hoy lo están quemando lo están calentando para poder cortarlo parejo esta es la forma en la que se sella un piso en las en las uniones de la nuestra muy bien aquí acaba de terminar maravillosa necesita fuerzas calor muy bien nuestros ahora vienen de este lado estamos aquí en esta empresa ven ustedes como lo calienta el maestro gracias por gracias por acompañarnos amigos de creatividad sin límites recuerden que este canal es para aprender a hacer algunas algunos oficios que oficio tiene usted maestro también son pintores y pulidores de piso muy bien y en esta ocasión se vinieron a sellar muy bien amigos de creatividad sin límites gracias por acompañarnos recuerden visitarnos en nuestras redes sociales facebook instagram twitter y por supuesto youtube gracias amigos denme un like a los amigos gracias bye